Queremos café, ya queremos pastel Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel Y Coca-Cola también Ahora hay que poner otra vela de 9 Con razón, no la vas a encantar Deja, 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 no, no Ya, déjenme meter la mano No, si ahora hay suficiente Que no reparte la Arlen y la Wendy La Wendy ha jugado mucho coletito No Si el coronel no va a comer No, si voy a comer Que se que le resuelte un batallón Mira Arlen, le dije que el queque que le mandé Mira la brisa que tiene No, si mandé Mandé o no mandé el queque Si, si, pasó Y ahí pasó, pasó a la historia Eso es otra cosa, pero yo Mala onda, no me mandaste No, si me va a pasar Uy, 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 ya, ya No, no me voy a comer Bueno, me mandaste el regalo Mala onda vos A ver, pues, yo voy a hacer esta Para no repartir No, 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 no Dale buen dedo Que era rico A ver Va, pues, la, la cereza Así tiene que partir A ver, Eduardo, repartamelo Este Este O aquel Este Este Este, porque Este Lo sacaron del refrigerador Y se va a fregar Ya, déjenme meter la mano Está de pincho Ay, bueno Adiós